Hay una actriz que le está comiendo el mandado a otra en una telenovela. Te cuento eso y mucho más a continuación. A través de diversos comentarios que me mandaron en la cuenta de Instagram, me han externado que Altair Jarabo se está comiendo a Ana Brenda Contreras en la telenovela Por Amar Sin Ley. Y es que Altair Jarabo tiene una gran personalidad, una voz potente, una personalidad fuerte y desde hace mucho tiempo es una de las actrices más importantes de la televisión mexicana. Ana Brenda Contreras parece ser que no ha brillado tanto con este personaje. Y es que tal vez tiene que ver la dirección. Ana Brenda, por ejemplo, en algunas telenovelas ha brillado, en otras no tanto. Y en el caso de Altair Jarabo parece ser que los fanáticos de la telenovela la prefieren. Y bueno, eso es lo que comentan a través de las redes sociales. Viene una nueva telenovela que se llama Nube, que será una historia de un remake de una historia argentina que se hizo como Nini. Esta telenovela será una producción de Pedro Ortiz de Pinedo y según lo que se menciona, los protagonistas serán Renata Nozni y Carlos Ferro. Finalizaron las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Netflix Ingobernable, serie de Argos Televisión, protagonizada por Kate del Castillo, que se grabó en este caso en Colombia. Y mañana será otro día. La nueva telenovela de Televisa se estrena el próximo 16 de abril y están corriendo promocionales a través de las estrellas. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? Bueno, deja tu comentario, sígueme en Instagram, ahí es donde leo tus comentarios, me los mandas y a continuación voy a leer todo lo que me mandaste a través de esa red social. Un verleitón me dice, hola Alejandro, saludos desde Chile, quisiera saber si en México se transmitió Pasión de Gavilanes. Aquí en Chile lleva más de 7 transmisiones en varios canales, actualmente en emisión logrando un muy buen rating nuevamente. ¿A qué crees que se deba que la historia no para de repetirse? Saludos. Yo creo que es una historia bastante redonda, bastante exitosa. Lo mismo pasa en México con Amor Real, con La Fea Más Bella, con Teresa, que la transmiten y la transmiten y pues les funciona, ¿no? Le dan gran audiencia. Edwin Martínez me dice, hola Alejandro, soy del Salvador y todos los días veo tus videos, son los mejores, salúdame, bendiciones. Un abrazo Edwin, gracias por tus comentarios. Aquí me dice, Zoro11121320, ¿es cierto que Telemundo planea hacer otra temporada de Corazón Valiente? Miren, me han estado escribiendo mucho sobre esto, que yo sepa no está confirmado, pero en cuanto lo sepamos y lo confirmamos, se los decimos. Juliana, hola Alejandro, la telenovela mañana será otro día, es un refrito de La Fea Más Bella, saludos desde Brasil. No, para nada. Este es un refrito de otra telenovela y no es un refrito de la historia de La Fea Más Bella. Es una mujer que sí, su secretaria está enamorada del jefe. Miquel me dice, hola Alex, mi nombre es Manuel Zúñiga y es un gusto saludarte, amigo. Te escribo para felicitarte por los excelentes videos que realizas sobre las telenovelas y el espectáculo mexicano en todo su índole. En verdad, tus reportajes son excelentes y se nota el cuidado, la seriedad y la objetividad con responsabilidad. También me gustaría pedirte, si me haces un favor, que hagas un reportaje acerca de la telenovela Milagro y Magia, con Florinda Mesa, con anécdotas y curiosidades por tu atención. Gracias, Dios te bendiga. Alex, igual, tocayo. Un abrazo, gracias. ¿Qué tal? ¿Sabes si Azteca está preparando series o novelas aparte de las que ya has mencionado? ¿Y qué sabes sobre la academia? Si se hará. Hasta el momento creo que la academia no se hará. Y por parte de las telenovelas que se están preparando en Azteca, pues bueno, que yo sepa, va a haber algunas coproducciones con Telemundo que poco a poco se irán dando a conocer. A ver, Chucho, me dice, hola Alejandro, vi en un video tuyo que decías que la novela Rebelde la dejaban a medias, pero Rebelde se seguirá transmitiendo en el canal de telenovelas los domingos a las 12. Bueno, gracias por la información. Ahí está el dato para los que me preguntaban sobre el canal de Tim. Aquí José Fernández me escribe, saludos Alejandro, tengo varias preguntas para ti. Es verdad que Susana González se integra al elenco de la segunda temporada de Mi Marido Tiene Familia y otra pregunta, se ha estado hablando del remake de La Patrona. Para ti, ¿qué crisis te le dice la indicada para protagonizar? Ok, José, ya lo había comentado en un video, para mí la adecuada sería una Susana González, creo que es una muy buena actriz, y en el caso de lo que me comentas, pues efectivamente, ella está confirmada para la segunda temporada de Mi Marido Tiene Familia, que ya se está cocinando. Ahí está. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y síganme en Instagram como AlejandroZRadio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!